Quiere que le haga lo que no le hace él, que le mame el toto y se lo roba. De repente, David, guacho. Con estilo de elegancia, perro. Quiere que le haga lo que no le hace. Quiere que se muere. Quiere que se muere. Quiere que es lo que tú quieres. Por qué tu te viste así como centenal del party. Este que es un g-stream, bebé. Por que salga un de rap. 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 Desveagueo, ella me lo mueve mientras yo me la espejo. Desveagueo, dale chula bombea, dale chula al bombea. Dale chula bombea, bombea, bombea. Ella me lo mueve mientras yo me la espejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!